y la misión comienza que mi objetivo ir a pedir una bicicleta para poder andar sobre reforma y bueno ver qué podemos encontrarnos pero bueno vaya sorpresa están cerradas las personas que prestan las bicicletas como pueden ver a su izquierda todo está cerrado entonces vamos a ver si más adelante podemos encontrar algo esto es polanco está el liverpool y bueno sigamos caminando a ver qué podemos encontrar ahora están muy de moda ese tipo de paredes naturales donde ponen plantas de todos tipos obviamente que duren porque pues si el estar al intemplar y se involucra muchas cosas y bueno veamos un indigente a ver a ver qué más qué más nos podemos encontrar esta avenida es mariano escobedo y ahorita estamos a punto de llegar a lo que es campos delicios y bueno a ver qué más que podemos encontrar hoy me levanté temprano a la 7 de la mañana y solamente prendí un ratito la televisión para ver noticias le cambia hoy al parecer están en la puerta de los leones entonces igual y me escapo y a ver qué alcanzó a grabar a ver si en verdad son muy buena onda como se ven en la tele en este edificio que ven café están las oficinas de trip light méxico cuando estaba en power union aquí nos traían la capacitación y de hecho también a y bueno ya estamos aquí en euler a punto de cruzar esa antena que ven ahí se le alcanza a ver voy a hacer un zoom es la antena de ipsa y mi 104.9 espero que pronto pronto podamos andar por ahí es mi plan para poder hacer él el servicio social entonces pues a ver yo creo que en estos días que no he hecho nada más que tareas y pues vendré a ver qué es lo que necesito para poder entrar y bueno a ver qué más ahí está exa FM entonces igual lo vamos a cruzar está medio peligroso aquí toda la gente anda loca yo creo porque se les hace tarde para ir a trabajar entonces pues se pasan los saltos se avientan el carro y bueno una locura total pero bueno veamos a ver qué más podemos encontrar ya no veo nada de los puestos de bicicletas creo que abren más tarde pero qué feo que todo este tipo de establecimientos empiecen tarde siendo que pues la vida empieza desde temprano hay mucha gente cada seis de la mañana se levanta y se va y recorre grandes distancias por esta bella ciudad de México entonces pues hay que ver hay que ver qué más qué más podemos encontrar es bien chistoso porque allí por donde vive Zulim mi amiga toda la gente da los buenos días buenas noches luego si hasta te sacas de una porque dices ay de dónde me conoce pero no realmente es educación y por aquí pues nadie me ha dicho buenos días entonces sí está como como extraño me voy diciendo que es así una zona nice entonces pues quién sabe a ver este mundo dijera el Johnny que la gente está muy loca y pues sí no se equivoca y bueno ya estamos más ya casi voy a llegar a Chapultepec a lo que es la pista del sope donde ahí varias personalidades se van a correr y bueno también ya llegamos aquí a lo que es grupo imagen también es otro como de mis objetivos poder este hacer mi servicio social o prácticas creo que han despuntado bastante en la televisión con cadena 3 muestran bastante contenido diferente a lo que podemos ver en TV Azteca en Televisa entonces pues considero que puede ser una gran oportunidad para poder empezar a a laborar y pues más que nada tener práctica en lo que ya son los medios de comunicación y bueno además de que pues está muy cerca de mi casa como a 10 minutos exagerados entonces el estar aquí de lleno pues no me involucra en mucho problema porque pues cerca de mi casa fácil acceso digo hasta caminando me podría venir pero sí es una jodita pero bueno no importa hay que hacer un poco de ejercicio le digo mi mi plan era poderme subir a una bicicleta y poder andar así sobre pues Reforma y el bosque de Chapultepec pero bueno pues ya no se pudo pero pues llegamos caminando a ver qué más nos podemos encontrar y bueno los dejo desde mi hermosa ciudad de México para Unimex adiós pues ya no se pudo y bueno pues ya no se pudo y bueno pues ya no se pudo